Yes, I got my injection, so I lost my reflection, you're my only hope Hola bonitas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Jackie, espero que todas se encuentren super bien En esta ocasión les traigo un videito de compritas de maquillaje y también otras cositas que quiero mostrarles en este video Así que les invito a que se queden viendo para que comencemos Bueno bonitas, lo primero que les quiero mostrar de este videito de compritas fue que fui por primera vez a esta tienda que se llama Lush Que la verdad yo nunca, bueno si he escuchado mucho de ella pero nunca me habían como interesado tanto Hasta que ahorita que se me terminó lo que es mi hidratante y no lo encontré en Marshalls Así que dije tengo que buscar uno que sea mejorcito o que sea natural Así que fui a lo que es esta tienda Lush y la verdad que me encantó ese lugar, está super super bonito Tiene todo todo natural, huele super rico y decidí agarrar lo que fue este hidratante facial Como un tipo cera, la muchacha me lo recomendó, me dijo que este hidratante es buenísimo para mi Porque a mi me gusta utilizar maquillaje y lo puedo utilizar antes de mi maquillaje a cualquier hora No importa el día o lo que sea, es este que está aquí Huele, no huele rico pero huele a natural, huele como a hierbas, a cosas super super rico Aquí dice los ingredientes, ups ya le metí el dedo Y tiene cosas solo naturales y supuestamente aquí dice que este muchacho fue quien lo hizo Y aquí dice la fecha, de cuando lo hicieron y todo eso Estoy fascinada Al principio si es como un poquito difícil utilizarlo La piel cuando te lo echas se siente super suavecito Me encanta porque he ido a bailar y he estado saliendo y así Y mi maquillaje se mira super super bonito Y este se llama Magical Moringa Facial Moisturizer Así que buenísimo este Y también ahí mismo me compré lo que fue este que es un hand scrub Para hacerte como un exfoliante para tus manos Esto está riquísimo Es de Salted Coconut se llama, es como de coco Y huele riquísimo A mi esposo le encantó Y a mi también A mi mamá también le gustó mucho Ya se vino a hacer en sus manos Huele super super delicioso Yo me lo compré porque la muchacha ahí Esa tienda me encantó porque son super amables Te ayudan en todo, te hacen demostraciones y todo Y también aquí dice los ingredientes Como lo tienes que utilizar Y aquí también sale la muchacha que fue quien lo realizó Y la verdad que esa tienda me fascinó Y también agarré lo que son dos samples de otras cositas Este sample es de una loción para las manos Que la verdad huele super super rico Es que huele a natural La verdad que está super super delicioso Y también agarré esta otra prueba Que es para los cutículos Que estos si me dieron una miseria Pero es que la verdad que con un poquito Te haces tus cutículos Y ya se te hace Y la verdad que sí funciona Porque ya lo utilicé como unas cuatro veces Y aún tiene Y la verdad que mis cutículos se han puesto Perdón, mis cutículos se han puesto Super super mejor Porque cuando hice ese El diseño de las uñas La verdad que mis cutículos estaban horribles Horribles Y gracias a ese hand scrub Y a la crema Y a esto que me he estado echando La verdad que ya no tengo feo mis cutículos La verdad que ya se me están componiendo Diría yo Y así que decidí agarrar dos muestritas Porque la verdad Esa tienda sí está un poquito caro Por esas dos cositas Por las muestras No pagué nada Pero por las otras dos Me salieron como 40 y algo 48 dólares Así que sí está carito ahí Pero la verdad es que vale la pena A mí Y quedé encantada con esa tienda Ahora quiero pasar a mostrarles Lo que es Esta suscripción Se llama Lip Monthly Y se trata acerca de Que pagas Se trata de que pagas como 5 dólares la primera vez Y ya después pagas 10 y algo O 12 y algo Y la verdad que a mí No me gustó Me tendría que haber llegado En septiembre Y creo que me llegó hasta No Me tendría que haber llegado en agosto Y me llegó hasta en septiembre Y entonces yo cancelé Porque dije Se tardan demasiado en enviarlo Y ya después El paquete no me gustó Como venía envuelto La bolsa La verdad que está Bien bien Chafita 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 Que la otra Nada más la abrí así Y se le arruinó Lo que fue el zipper Así que me enojé Y la tiré Era una casi parecida A esta Nada más que rosada Y la verdad es que No me gustó la calidad De lo que es Este La bolsa La verdad es que Tienen un mal servicio Se tardan un montón En enviarlo Así que decidí Mejor cancelarlo Pero la cancelé Y como a la semana y media Me llegó otro paquete Dije Oh my god Yo ya había cancelado Así que no sé cómo La verdad que ni me chequeé Si me cobraron o no Y la verdad que Supuestamente aquí te dicen Los productos que te envían Que cuánto cuesta Y eso Me enviaron este otro Que es Se llama Hingai Algo así Y es un labial Estos son puros labiales Así que yo como estoy obsesionada Por eso decidí Inscribirme Es este color Que si me gustó Está bonito Pero como les digo Lo que no me gustó Fue el servicio Se tardaban un siglo Así que no Decidí mejor cancelarlo Y me enviaron Aquí están dos bolsitas Como les digo Me enviaron dos bolsas Y yo ni sé por qué La segunda cosa Que me enviaron Fue este de Via Bombshell Que este ya lo tengo Y también la otra cosa Que no me gustó Es que los crayones Para los labios Ya venían quebrados Así me venían Estos productos La verdad es que Estoy como que No lo puedo creer Este me vino así Sin tapadera Y quebrado Y así que me hizo Un solo desastre El color se mira Que es bonito Pero este yo ya lo Creo que ya lo tengo O si no es uno parecido Es como un color Anaranjado Este otro Que es Via Bombshell Se llama Shameless Este yo ya lo tengo Es este color Que como les digo Ni lo voy a tocar Porque mejor lo voy a regalar En un sorteo También me enviaron Lo que es Este otro De Lory & Berry Que es un color Como Muy muy bonito El color Como pueden ver Es este que está acá Este sí me gustó Bastante Este otro Que es Un delineador De la marca LA Colors En un color así Cafecito Me gustó Este también Es este de acá Se mira muy bien Este Otro Que también es Un cosa Para los labios Este sí que se me hace Que está súper Súper blanco Para mi tipo De piel Y también Este es para Los ojos Y es en un color Morado Así muy muy bonito Es este de acá Y esas fueron Las cosas Que me enviaron En los En los dos paquetes Este me enviaron Dos veces Como les digo Yo no lo Yo lo cancelé Pero ellos Me lo enviaron De todas maneras Y la verdad Es que no No me gustó Como les diré Más que nada No me gustó Que se tardaron Un montón En enviarme Las cosas Este Yo chequeaba Y decían Que ni siquiera La habían enviado Todavía Y es como Que no me gusta Cuando algo Se tarda demasiado La IPS Y yo ya sé Que se tarda De lo Más o menos A los 18 o 20 días Llega mi bolsita IPS Más o menos A fin de mes Pero eso es dado Más de un mes La verdad Que me desanimé Muchísimo Además que cuesta Más caro Que la IPS Y así que dije Mejor No No lo voy a No lo voy a Mejor lo voy a cancelar Pero si Se llama Lip Monthly Si están interesadas Ustedes Pero yo la verdad Es que no quede Con ganas De volver A comprar Otra bolsita De estas Aunque si envían Cosas más o menos Pero la verdad Es que El servicio Es pésimo Ahora quiero mostrarles Algo que me fascinó Y esto lo compré En Burlington Yo andaba en busca De algo parecido Por la razón Que quiero aprender Cómo hacerlo Así que me encarré Estos tres Este Contour Stick Venía en un set Y venían estos tres Este que es un color Así como café Como para Contornear Lo que es Tu rostro Son en crema Huelen como a uva Viene este otro Que es un cafecito Más claro Y viene este otro Que es como un color Súper Súper Claro Así como para Iluminar Me encantaron Estos son de la marca City Color Y como les digo La razón por lo que Los agarré Fue porque quiero Aprender cómo Hacerme mi contour Este en crema O contornearme En crema Así que Me fascinaron Y estaban Súper económicos Creo que me costaron Nada más como Seis dólares Así que se me hizo Súper súper bien Y estoy muy muy contenta De poder practicar Con estos cositos Lo siguiente que les voy a mostrar Son estos labiales De la marca Bare Minerals Que son de la línea Marvelous Moxie Yo tengo uno de estas Que es de la línea Esta Moxie Y es uno así como Nude Ya lo han visto muchas veces Aquí en mi canal Porque es uno de mis favoritos Así que cuando vi este Dije Oh my god Lo tengo que tener Porque está Súper súper bueno Vienen 10 labiales Y nada más Costó 36 Lógico que no son Los size originales O los size Este grande Son pequeños Pero la verdad Que importa Porque uno nunca Se acaba un labial Lo que me encantó Muchísimo Fue el empaque De estos labiales Miren Qué hermosos Vienen en un color azul Con un diseño Así como dorado Uno dorado Y vienen hermosos Miren así Están súper súper chiquitos Chiquitos Pero la verdad Es que no importa Porque como les digo Se tarda uno Un siglo En utilizarlos Así que este Es el Moxie Hit the Park Y miren Qué precioso Está Como les digo Es una miniatura Pero la verdad Es que no importa Porque esto Nada más lo vas a utilizar Pues nada más Para probarlo Y a ver Cuál te gusta Este otro Que es un morado Y es Marvelous Moxie Lead the Way Y están muy muy bonitos Yo la verdad Es que estoy encantada El otro que tengo De estos Es uno igual Nada más que está Un poquito más grueso Está un poquito más grueso Pero la verdad Es que tengo tiempo Con él Y no me lo termino Así que Se tarda uno un montón En terminar De lo que es Un labial Así que Estoy muy muy contenta También quiero decirles Que por la compra De esos labiales De Bare Minerals Me regalaron Este otro De Marvelous Moxie También de la línea Pero este se llama Race the Bar Que este lo estoy utilizando Este mes Y la verdad Es que está Súper súper bonito Me encantan Estos labiales En verdad Que son Uno de los mejores Siguiendo con los labiales Y eso Les quiero decir Que estoy loca Enamorada De estos De Stila Así que Decidí comprarme Dos Porque la verdad Es que Valen la pena Bonitas Están súper súper Buenos Te duran Todo el día No se te resecan Los labios Están así Tanto Lógico que Si se te resecan Pero no tanto Como otros Y la verdad Es que estoy Súper súper contenta Que agarré Lo que es Este que es El beso Es el número 10 Y este otro Famosísimo Que siempre que voy A se foran Nunca está Así que cuando Lo vi online Dije Lo tengo que reinar Ahorita Antes que se agote Y es el patina 03 Y es en un color Así rosadito Nude Muy muy bonito La verdad Bonitas Yo les recomiendo Estos Liquid lipsticks Porque la verdad Es que valen la pena Son súper súper Bueno Y bueno Bonitas Ahora quiero pasar A otra cosita Que me compré En Sephora Y fue lo que es Este Brochita Para las cejas Que tiene Lo que es Este lado Que es para Hacerte las cejas Y este otro Como para difuminar Yo compré Este que está Chiquito Porque yo siempre Las cosas Para mis cejas Las tengo En una En un estuchito Así chiquito Nada más Para mis cosas De las cejas Y la verdad Que yo estaba Duré muchísimo Tiempo Porque Dije No sé Si valga la pena Comprar esta brocha Porque Tengo la otra Que es de Eco Tools Y no sé Decía yo Maybe es igual Pero déjenme decirles Bonita Que no No hace el mismo Trabajo Esta brochita Es mucho más Durita Y es mucho más Planita Más delgadita Así que eso Te ayuda muchísimo A cuando te vas A delinear Lo que es la ceja Te la hace Muy muy bonita Te hace el trabajo Muchísimo Más fácil Yo la verdad Que no me arrepiento De gastar 18 dólares Porque esta brochita Vale 18 dólares Pero la verdad Es que me hace La vida más fácil Las cejas Me las hace Mucho más Rápido Siento que me las hace Mucho más definida Porque como está Delgadita Y está durita Así trabajo Mucho más fácil Y mucho más rápido Así que yo les recomiendo Una brochita Así como esta Porque Está muy muy buena Y sí Me encantó Y bueno bonitas Ahora voy a pasar A lo que son Las paletas De maquillaje Yo la verdad Que estaba ansiosa Por probar Lo que fue Esta marca Lo que es Esta marca Que se llama The Bond Cosmetics La verdad Que no tenía Absolutamente nada Ya que aquí Donde yo vivo No hay un call cerca Siempre está Bastante retirado Después Después miren La televisión Que sale Hot Look Y entonces Ahí salen Salen maquillajes Y cosas así Así que bajé La aplicación Y me puse lista A estar viendo Cuando iban a tener Esta marca Y la verdad Y la verdad Que cabal Cuando lo bajé Me decían El lunes que entra Va a estar Esta marca Available Así que yo dije No tengo que comprarlo Y la verdad Que me agarré Lo que fue Esta Esta Paletita Que es Nude Creo que esta Fue la primera Que sacaron O no Esa es la número 2 Y me agarré Esta Y también me agarré Lo que fue La número 2 Que es casi igual Pero es con los muñequitos Esta es la 1 Y esta es la 2 La verdad Que no estoy segura Cual es cual Y disculpen Bonitas Que mi cámara Se está moviendo Pero tengo aquí A mi niña Y la verdad Es que ella No para Así que ni modo Este Esta es la primera Y esta es Nude Tude Y este Tiene colores Súper Súper bonitos Tiene un espejo Bastante grande Y tiene a las muñequitas Acá También tiene una brochita Que como pudieron ver Salió volando Así que está Súper Súper bonita Esta paletita Y la verdad Que estoy muy emocionada De poder utilizarla Porque como les digo Nunca había utilizado Lo que es esta marca Así que Me da risa Que mi niña Siempre que se me cae Algo de las brochas Y algo se lo pone En la cara Porque ella quiere pintarse Este Como les digo Esta es la número 2 Que se llama Nude Tude Y aquí dice Volumen 2 Y este Tiene la muñequita Y Tiene una brochita Igual Y tiene a los muñequitos Aquí Se me hace tan Tan chistoso Tan entretenido Eso Y tiene colores Súper neutrales Súper hermosos Ay no Estoy muy muy contenta De poder utilizarlo Así que me cogí Estas dos Y también me agarré Lo que fueron Dos cositas más De The Bomb Y fueron estas dos cositas Esta que es Una paletita Dice California Driver's License Y dice Eyeshadow Outer Bomb Palette Y me gustó El empaque Es tan precioso Todos los paquetes De esta marca Están tan bonitos Y este me encantó Porque tiene un espejito Tiene lo que es Un blush También lo puedes utilizar Como una sombra Tiene un iluminador Y tiene este Este color que es Cafecito Y este otro Que tiene muchos destellos Bien bien precioso Y esta Esto es lo que me gusta Que lo puedes utilizar Tanto como sombras Como para los cachetes Y las cejas Y todo Así que me encanta También me agarré Lo que fue este Que es un bronceador Y se llama Bahama Mama Y estoy muy emocionada Porque he escuchado Muchísimo hablar De este producto Y nada más Tiene lo que es Un espejito Y el bronceador Que está Preciosísimo Estoy muy muy emocionada De poder utilizarlo Y el empaque Sin duda alguna Se lleva un 10 Y la verdad Que por todas Esas cositas Pagué como No recuerdo Si pagué 50 dólares O 40 y algo Creo que 40 y algo La verdad Que es súper súper Económico Y la verdad Que cuando compré En Hot Look Las personas Son tan tan amables A mí Este Yo por equivocación Hice dos órdenes De todo esto Había hecho dos órdenes Así que me habían cobrado Dos veces Porque la primera vez No me enviaron Lo que fue El tracking number Entonces dije De seguro no se fue Y volví a pedirlas Y entonces Yo no me había fijado Hasta que mi esposo Me dice Hey Dice ¿Compraste dos veces La misma cosa? Y le dije No Dice Si dice Porque ahí sale Que dos veces Y digo Oh my god De seguro La primera vez Si se había ido Pero no me enviaron nada Así que llamé La verdad que rápido te contestan Son Tienen una amabilidad Muy muy bonita Me hicieron todo Súper súper chévere La verdad que estoy súper encantada Con esta compañía Hot Look Y sí creo que voy a volver a comprar ahí Y más que nada Por estos productos Que los agarras A mitad de precio Muchísimo mejor La verdad que yo les recomiendo Si viven aquí en Estados Unidos Bajen esa aplicación Hot Look Porque ya van a ver Que no se van a arrepentir En Ulta Me compré Lo que fue Esta paletita Hermosa Preciosa Que es la Lorac Pro Lorac Mega Pro 2 Y yo Soy fan Fan De lo que son Las paletas Lorac De la compañía Lorac Más que nada De lo que es Las sombras Porque yo estoy Encantada He escuchado Que hay personas Que no les gusta Pero a mí En lo personal Son mis favoritas Pigmentan Súper súper bien Un espejo Súper enorme Y la verdad Que se mira así Nada más Que mi pequeñita Me le ha estado Metiendo los dedos Le he encontrado Con las manos En la masa En verdad que Me la ha arruinado Un poquito Ya me le metió La uñita En esta En todas esas También Pigmenta Súper súper bien Y estoy Súper súper Emocionada Esta paletita La verdad que está Súper súper bien Y cuesta 59 dólares En Ulta Y vale la pena Sí vale la pena Ahora les voy a mostrar Que compré Este producto De Laura Mercier Que es un polvito Para lo que es Iluminar La zona De las ojeras O para dar iluminación Lo único Que no me gustó Que lo pedí En el correo Y la verdad Que venía Un poco Mal empacado Venía abierto Así que se cayó Bastante Y eso fue lo único Que me puso Un poquito molesta Y por eso Decidí agarrar Lo que fue Este Y este Es un polvito Así Translúcido Blanco Te ayuda A iluminar Lo que es Este La área Esta de las ojeras Y todo eso Así que me encantó Este producto Ahora Una cosa Que estoy súper súper Emocionada De mostrarles Es esta paletita Que es de Becca Esta es la primera Cosa que voy a tener De Becca Porque Becca Es un poco caro Así que No se me hace Como para estar Comprando cada cosita Y cuando vi Esto en Sephora Dije Oh my god Lo tengo que tener Porque está la muchacha Esta que se llama Jacqueline Jacqueline Hill Y ella tiene un canal De YouTube Creo que todas Conocemos a esa muchacha Y ella hizo Lo que es Una colaboración Con Becca Cosmetics De un iluminador Que se llama Champagne Pop Que la verdad Yo estaba Lo compro O no lo compro No sé si comprarlo O no comprarlo Así que no estaba segura Y dije Yo no Pues no sé Maybe sí Maybe no Y cuando vi este Dije Oh my god Viene ese ahí Esto es para mí Y está precioso El empaque Acá atrás Tiene lo que son Este Nada más que le pusieron Al revés Miren Los nombres Están aquí Y Y si le doy vuelta Está al revés Pero eso no importa La verdad Que este No me importa eso La verdad Pero Déjenme decirles Que lo que viene adentro Está precioso Viene acá Con un espejo Y aquí dice Unas cosas Que la verdad Que ni lo he leído Y estas hermosuras Es lo que le estoy hablando Todos son así En polvito Así que es mucho Más fácil de trabajar Trae lo que es Un iluminador Así como blanco Este que es El Champagne Pop Que déjenme decirles Que está Precioso Y este otro Que es como Un iluminador O también Lo puedes utilizar Como un bronzer O como un Rubor Están preciosas Estas cositas Y la verdad Que a mi se me hizo Súper bien El precio Miren la pigmentación De esos dos Está hermosa Esta paleta La verdad Que yo Estoy muy muy contenta Que pude obtenerlo Porque La verdad Que se me hizo Un buen precio Por las tres cosas Creo que costaba 36 Algo así Se me hizo Súper súper bien Porque trae tres Trae el famosísimo Champagne Pop Y tiene estos dos Que son los más nuevos Así que yo estoy Que estoy súper súper Emocionada Y si no tienen nada De beca Aprovechen esto Porque tienen tres Y pues ¿Cuándo te va a sacar Un iluminador? Es casi imposible Así que estoy Muy muy contenta Con esta compra Que hice Y está Ahora Lo último de maquillaje Que les quiero mostrar Es esta hermosa Paleta De la marca Tarte Que está Súper emocionada De que saliera esta Porque la verdad Es que No tenía Nada así como De holiday De esta marca El paquete Está súper precioso Con este Muchas Este No sé cómo se llaman Estas cositas Pero está muy muy bonito El empaque Si está como Demasiado bulky Pero no importa Tiene como un zipper Así hermoso Tiene estos detalles Así dorados Que es Esta brochita Súper buena Para difuminar Y esta otra Una máscara Que se llama Light Camera Lashes Y viene con Dos paletitas Que como les digo Les voy a hacer una toma Para que puedan mirarla mejor Trae una paletita Así En esto de acá Y se abre así Y tiene lo que es Un bronceador Un rubor Todas estas sombritas Y este iluminador Que se me hace Muy muy bonita Básica Esta paletita Y también trae Lo que es Estas sombras Súper bonitas Como les digo Les voy a hacer un Close up Para que puedan verla mejor Y estoy muy contenta La verdad que vale la pena Pigmentan súper bien Estoy súper emocionada Que ni quiero tocarla Pero sí bonitas Están súper preciosas Estas Y bueno bonitas Ahora pasando A otra cosa Que no deben ver Con maquillaje Les voy a mostrar Que fui a Bullington Y me encontré Con estas hermosas Pulseritas De la marca BCBG Me compré Esta en negro Y esta otra En blanco Y dice Bless Y esta tiene Como unas alitas La verdad que me gustaron Bastante Porque no me jalan Los pelitos Se miran muy muy bonitas Y estoy encantada Con ellas También bonitas Quiero decirles Que me compré Algo súper esencial Que necesitaba Y que era Un chaleco O un abrigo Así grande Porque el que tenía La verdad que ya Estaba súper viejo Y súper feo Y yo definitivamente Ya necesitaba Uno Así que me compré Este en JC Pen Y le voy a hacer Una toma Para que puedan mirarlo Este Y la verdad que está Súper súper bonito Súper calientito Me gustó Porque no me queda Tan largo de las mangas Ya que yo soy Bastante pequeña De tamaño Pero ese me quedó Súper bien De las mangas Un poquitito grande Pero la verdad es que No importa Y para esta etapa Donde este Vienen las navidades Año nuevo Y todo eso Uno sale bastante De noche Así que Se me hizo Muy muy bien Y la verdad que Lo necesitaba Y ese lo agarré En JC Pen Y creo que lo agarré Como por 40 dólares Estaba a 100 Menos las ofertas Que tenían ese día Menos unos cupones Así que me salió Súper bien a 40 dólares Lo cual se me hace Súper súper bien Porque está grueso Y calientito Y también me compré Lo que les voy a mostrar Aquí Una carterita De esas que se cuelgan Así chiquititas Ya que Yo mis carteras Grandes las ocupo Para las cosas De mi bebé Pero a veces Se me hace Bastante difícil Poner la cartera Ahí adentro Y se me pierde Y entonces Hago un solo desastre Adentro Solo decidí Agarrarme una chiquita Así cuando salgamos Nada más Me la cuelgo acá Y ahí meto Y ahí meto Lo que es Mi celular Mi cartera Y mi labial Si es que llevo uno Y eso es todo Así que me compré Esa cosita Que la verdad Me encantó Y la verdad Que me costó Como 20 dólares Y esa la agarré En Burlington Lo cual se me hizo Bastante bien Y muy muy bonita Y bonita Si no me equivoco Esto ha sido todo El videito de hoy Espero que les haya gustado Mis compritas A mi me encanta Ese tipo de videos Por eso mismo Yo los hago Si tú tienes compritas Un video de compritas Dime porque a mi me encanta Mirar esos videos Espero que les haya gustado Muchísimo Si fue así Ustedes ya saben Que hacer Regalarme un like Suscribirse ahí abajito No olviden Seguirme por Facebook Por Instagram Y por Snapchat Si ustedes gustan Y sin más nada que decir Y ya Bla 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 Las dejo Besitos con Melita Y nos miramos Hasta la próxima Bye bye Chau